Siempre que los políticos quieren conseguir el voto de los jubilados, les prometen el 82% móvil. En este vídeo te voy a decir por qué el 82% móvil es una gran mentira. Así que si te interesa este tema, te invito a que veas el vídeo. Muy pero muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una nueva emisión en este canal. Mi nombre es Cintia Coturell, soy abogada previsionalista y soy autora del libro Tu Mejor Jubilación, que es una guía práctica para cobrar la mejor jubilación posible. Como ya les dije, acá les voy a decir cuatro motivos por los cuales es una gran mentira la promesa del 82% móvil, porque es un tema que, como yo, con la mayoría de la gente con la que hablo son jubilados o personas que se van a jubilar, muchas veces repiten esto y dicen que por qué se vetó la ley hace varios años del 82% móvil o por qué no devuelven esto. Así que ahora te voy a explicar por qué esto es una mentira. Bueno, el motivo número uno. En primer lugar, ¿qué implicaría el 82% móvil? Implicaría que si vos te jubilás en un determinado cargo, en una empresa determinada o un comercio o un negocio, ANSES tendría que, cada vez que a la persona que ocupe tu puesto le aumenten el sueldo, a vos darte exactamente el mismo aumento. Esto es impracticable en la economía general, solamente se puede aplicar en regímenes en los que hay un escalafón y todos cobran, primero, el mismo porcentaje de aumento y los escalafones están muy bien predeterminados. ¿Por qué es imposible? Porque en la economía existen un montón de actividades distintas que se rigen por distintos convenios colectivos de trabajo. Entonces, cada convenio tiene su propio sindicato y sus propias cámaras empresariales que negocian todos los años en paritarias los aumentos que les van a dar a los activos. Sería imposible que ANSES le aplique a cada jubilado por separado los aumentos de los convenios colectivos, porque no es como eran otras épocas que había cajas para cada actividad, sino que todas las personas que trabajan, por ejemplo, con un contrato de trabajo, se jubilan por ANSES. Sería muy complejo dar distintos aumentos a cada jubilado según a qué actividad específica se dedicó. Bueno, el segundo punto es que es insostenible desde el punto de vista económico y financiero del sistema, el 82% móvil, solo existió durante cinco años y llevó a la quiebra al sistema previsional, que igual esto de la quiebra del sistema parece bastante común porque se repite cíclicamente. El 82% móvil fue establecido por el gobierno de Frondizi en el año 1958 y ya para el 66 ya el sistema había explotado por la cantidad de juicios que había de los jubilados. ¿Por qué? Porque se estableció el 82% móvil, pero no se incrementaron los aportes de los trabajadores. Entonces esto era totalmente imposible de pagar en la práctica. En esa época no había una caja unificada, sino que había cajas para distintas actividades. Había tantos juicios de los jubilados contra las cajas que Ongania tuvo que decretar la inembargabilidad de los fondos y tuvieron que directamente reformar el sistema previsional en el año 67 que entró en vigencia la reforma en el 68. En la reforma de 1968 no se estableció el 82% móvil, sino que se estableció un piso mínimo de aportes que te otorgaba un 70% del promedio de los tres mejores años actualizados. O sea, ni siquiera tenía que ver con tu último sueldo y se podía aumentar el haber si uno trabajaba en exceso y este aumento era un 1% por cada año con un tope del 82%. O sea que tampoco es que había un 82% móvil, sino que había que trabajar muchísimos más años para llegar y era un tope, no la base. Entonces, el segundo motivo es que la única vez que existió el 82% móvil fracasó estrepitosamente y llevó a la quiebra al sistema previsional. Otra de las confusiones que se generan es si Macri dio el 82% móvil. Bueno, esto no es así. Lo que se introdujo con la reforma de la ley 27.426 es que las personas que tienen 30 años de servicios y que no llegaron a esos 30 años con ninguna moratoria, se les garantiza el 82% del salario mínimo vital y móvil. Esto, en la práctica, no genera prácticamente ninguna diferencia y ahora les voy a decir por qué. En marzo de 2022, el salario mínimo vital y móvil, les voy a leer los números, es de 33.000 pesos. Va a aumentar el mes que viene. El 82% de estos 33.000 pesos es 27.060 pesos. O sea que el 82% del salario mínimo vital y móvil es menos que el haber mínimo garantizado de marzo, que es 32.630. O sea que esto también es otra falacia total. Obviamente, cuando aumente el salario mínimo vital y móvil, ahí sí aumentaría ese haber mínimo garantizado para los que tienen 30 años de servicios. Pero la realidad es que esto también es una falacia y no generó prácticamente ningún cambio en la vida de los jubilados. Y en cuarto y último lugar vamos a hablar de los regímenes especiales, como por ejemplo el de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, que tienen un régimen que igual ya no es el 82% móvil, sino que se toma un promedio actualizado. También los docentes, el Servicio Exterior de la Nación, son regímenes especiales. Bueno, estos regímenes están en la picota y es muy probable que en algún momento cercano o no tan cercano sean derogados. Porque en estos casos se produce un déficit, son regímenes que no son sostenibles desde el punto de vista financiero y que necesitan del aporte de otros recursos estatales para sostenerse. Y en realidad no se basan en ningún motivo de insalubridad. Por ejemplo, hay otros regímenes en los cuales los trabajadores se jubilan a una edad inferior, pero es por las tareas insalubres que realizan y que les generan un mayor agotamiento físico. En estos casos es más que nada por cuestiones políticas o de presión de los gremios, etc. o de poder que tienen determinados sectores que lograron estos regímenes más favorables. Si bien tienen un aporte más alto que el aporte de los trabajadores de la economía general. Y en algunos casos también tienen que aportar más de 30 años para poderse jubilar con este régimen. Estos regímenes muy prontamente van a ser derogados o transferidos al régimen general porque hay muchas presiones, sobre todo ahora con el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para eliminar estas jubilaciones que son altísimas. La jubilación de un juez supera los 500 mil pesos mensuales contra un jubilado común que cobra la mínima. Entonces, la idea es eliminar estos regímenes. Bueno, como conclusión, el 82% móvil es una falacia, existió muy poquito tiempo en la historia de nuestro país y es insostenible y no se podría aplicar a los trabajadores generales de la economía. Así que bueno, espero que toda esta información les haya sido de utilidad, que los haya hecho reflexionar o tener otra mirada sobre el tema y nos vemos en el próximo video.